La revista Reflexiones de la UCR se renueva, y para ello abre un concurso fotográfico que seleccionará las portadas de los ejemplares de los próximos seis años, para seguir reflejando el vasto y complejo mundo de las temáticas sociales. La revista es una publicación multidisciplinaria y semestral de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, que como su nombre lo dice, convoca a la reflexión académica sobre temas de la realidad nacional. Los temas que contienen o que deberían contener las fotografías que concursen, que participen en el concurso, son violencia social, territorialidad, género, políticas públicas, son muchísimos temas, son dos en total, con el fin de que el estudiantado pueda tener diferentes opciones y así poder participar. En el concurso pueden participar estudiantes de la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional, UTN. El concurso no tiene ningún costo de inscripción. Las personas deben participar con un seudónimo y presentar un máximo de tres fotografías a color, en formato RAW o JPG, con una resolución mínima de 300 dpi. Todas las personas participantes que presenten fotografías con los criterios establecidos van a recibir un certificado de participación. Por cada tema vamos a dar una mención honorífica a la mejor fotografía y los tres primeros lugares van a ser premiados. El primer lugar con un iPad de 64, el segundo con un iPad de 32 y el tercer lugar con un iPad de 16. Las fotografías deben ser de autoría propia del participante. Debe entregarse un sobresellado con las fotografías y otro con los datos personales por separado. La fecha límite de recepción de los documentos es hasta el 2 de diciembre en la oficina de la revista, ubicada en el primer piso de la Torre C de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Si usted desea mayor información sobre el reglamento, puede visitar la página www.reflexiones.fcs.ucr.ac.cr o llamar al teléfono 2511-4466. ¡Gracias!